Vivo la purificación más difícil y dolorosa de mi vida, y un desierto en el que el Señor me está preparando para servirlo. Carla Panini habla en la iglesia acerca del escándalo que está viviendo y menciona, he sido humillada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Con la voz entrecortada y un mensaje de los últimos acontecimientos que han estado pasando en su vida, así es como apareció Carla Panini frente a los peligreses, al menos de su iglesia cristiana, para dar su testimonio de fe y vida. La polémica en torno a las lavanderas sí que continúa, y es que ahora surgió un video en el que Carla Panini habla de la enfermedad terminal de su padre y de las humillaciones públicas que ha recibido desde que destapó su relación con Américo Garza, el cual se encontraba casado con su mejor amiga y trabajadora Carla Luna. En el programa llamado Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Seriani, se reveló un video del comportamiento que tiene Carla Panini en su iglesia, donde ella ha hablado de todas las críticas públicas que ha recibido. Frente a su comunidad, Carla Panini mencionó, Hice una promesa a Dios, le dije Señor, voy a dejar todo a ti, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que pasar, mándame las pruebas más difíciles, haz que todo se vuelva oscuro y gris si es necesario, pero quiero pararme en un escenario para hablar de ti hasta que muera. Frente a los feligreses, la ahora conductora de radio, reiteró que desde hace un tiempo ella es víctima de las críticas del público y que debe afrontarlo para probar su fe. Sobre esto que Carla Panini mencionó, Desde finales del año pasado, vivo la purificación más difícil y dolorosa de mi vida y un desierto en el que el Señor me está preparando para servirlo. Ha venido una de las pruebas más grandes a mi vida, el amor de mi vida que es mi padre tiene cáncer. He sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al Señor y he encontrado la gloria en esa humillación, pues los que son humillados serán exaltados. Este testimonio, según los presentadores del programa Chisme No Like, fue grabado desde hace algunas semanas por uno de los peligreses de la iglesia a la que asiste Panini, en la cual al parecer le gusta predicar con sus experiencias. De hecho, en este programa los conductores afirmaron que en esa misma iglesia donde ella está asistiendo, ella ha sido señalada porque su comportamiento no es correcto, al menos en la comunidad cristiana. Durante las últimas semanas el nombre de Carla Panini ha resurgido en medio del escándalo, ya que en redes sociales los internautas se aseguran de que ni ella ni nadie olvide lo que pasó junto con su ex mejor amiga Carla Luna. Este escándalo creció significativamente cuando la familia de Luna publicó un video titulado La verdad de Carla Luna. En este video la familia Luna reveló todos los abusos que se hicieron en contra de Luna por parte de Panini y Garza. Tras estos nuevos detalles, Carla Panini volvió a referirse a este tema. Incluso cuando habló al respecto mencionó que hay una posibilidad de que emprenda acciones legales, esto en contra de quienes resulten responsables ante lo que se dice de ella. En un comunicado que publicó se puede leer, desde algún tiempo he sido víctima de calumnias, mentiras, críticas y un sinnúmero de ataques, tanto verbales como de forma personal, de forma directa como de forma indirecta, por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación, los cuales evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional. Todo ello desde luego sin que exista algún tipo de justificación, sea de labor profesional y o periodística, como es el caso de la cuenta Carla Luna-LaVerdad, persona que detrás de una cuenta digital agrede a mi persona, subiendo imágenes y contenido personal y privado. Después de que Carla Panini dio este comunicado, también nos enteramos que Carla Panini ha estado buscando al esposo de Elisa Beristain, y fue ella misma la que le quiso dar un mensaje directo a Panini, bastante molesta. El pasado lunes Beristain mencionó, Panini, deja de estarle hablando a mi marido, dejándole mensajes para acusarme de lo que estoy diciendo. Deja de estarlo haciendo, porque él tiene su programa y yo soy independiente. Así que si piensas que por medio de él vas a poder manipularme, deja de estarle mandando mensajes a mi marido. Después de esto, muchísimas personas se han unido al caso. Y una persona que también quiso opinar acerca de esto, fue Moni Vidente. Y fue ahora Moni Vidente, quien pronosticó que el karma ajustará cuentas con la comediante, al igual que con su actual pareja, Américo Garza. Moni dijo en su conocida consulta, la cual dio a través de su canal de YouTube, que la actriz lo pasará mal en unos 9 meses, y predijo que la pareja no va a durar mucho. En su video Moni Vidente mencionó, Carlita Panini, te la bañaste, y definitivamente van a acabar mal. Lo que mal empieza, mal acaba. No se anden quitando los maridos. Si quieres que la vida se porte bien contigo, tú te tienes que portar bien con ella. Hay como 2 millones de hombres afuera. ¿Para qué quieres a un hombre casado? ¿Cómo justificas esa acción? Moni Vidente calculó que en aproximadamente 9 meses, la pareja se va a separar. Mencionando que ve a Américo con otra mujer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y diles aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien que Carla Panini haya expuesto su vida y contado acerca de su escándalo en la iglesia? Dime además, ¿tú qué opinas acerca de la predicción que dijo Moni Vidente? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, en Facebook lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.